Las banderas Q de calidad otorgadas por la Consellería de Turismo fueron recogidas el pasado día 19 de julio por parte de los concejales de la costa y el concejal de turismo en la propia Consellería. Estas Q de calidad corresponden a siete playas oriolanas entre las que se encuentran Agua Marina, Cala Cerrada, Mil Palmeras, Punta Prima, La Glea, Cala Capitán y Barranco Rubio. Esta mañana izamos en las playas de Orihuela, en siete playas en concreto, las siete banderas Coalitur otorgadas por la Consellería de Turismo, por la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana. Estas banderas se otorgan por el conjunto de playas que tenemos en Orihuela. No vienen especificadas, pero hemos querido desde la Consejería de Turismo y desde la Consejería de Playas asignarlas, estas banderas, a las playas de Agua Marina, Cala Cerrada, Mil Palmeras y luego a cuatro de las cinco que tienen Q de calidad otorgada por el Ministerio de Turismo, como son La Glea, Cala Capitán, Barranco Rubio y Punta Prima. El reconocimiento, las banderas Coalitur, se otorgan a todos los municipios que pretenden y que impulsan la calidad turística. Además, a los municipios que contribuyen decisivamente a la difusión de la calidad turística, que es en lo que estamos empeñados y en lo que nos esforzamos día a día desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, desde la Consejería de Turismo y desde la Concejalía de Orihuela Costa y Playas. Con estas banderas, con las Q de Coalitur, se incentiva sobre todo la aplicación de criterios de calidad en la gestión de los servicios en los destinos turísticos. Tenemos unas playas privilegiadas y desde luego lo que se premia con estas banderas es la mejora en la competitividad de los servicios turísticos en la comunidad valenciana y sobre todo en nuestro municipio. Según el Concejal de Turismo, Pedro Mancebo, ha afirmado que Orihuela es el segundo municipio de la comunidad valenciana con más número de banderas azules y banderas Q de calidad. Las banderas azules son las otorgadas por parte de la Unión Europea de los Mares Azules de Europa y las banderas Q de calidad otorgadas por parte de la Consejería de Turismo en relación a la calidad en los servicios que vienen desarrollándose en el litoral oriolano, en los últimos años. Quiero recordar que Orihuela es el segundo municipio de la comunidad valenciana con más galardones de este tipo. Siete banderas Q de cualitur otorgadas que se unen además a las siete banderas que otorga la Unión Europea, las siete banderas azules que nos califican como uno de los mejores destinos turísticos de toda la comunidad valenciana y en consecuencia también de toda España. Creo que eso, ese esfuerzo, esa calidad en los servicios viene reconocido por estos galardones. Además, estos distintivos nos distinguen con el buen cuidado, con el mantenimiento de nuestras playas, no solamente de las playas, sino de toda la zona costera, toda la zona turística. ¡Gracias! ¡Gracias!